Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el circuito portugués de Portimao porque el circuito de Portimao reconoce que tiene negociaciones avanzadas con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, este trazado podría albergar un doble gran premio y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, los rumores sobre la inclusión del circuito de Algarve precisamente en Portugal en la segunda parte del nuevo calendario de la Fórmula 1 son cada vez más fuertes además, según se ha podido confirmar aquel 14 de junio, un portavoz de esta pista, las negociaciones están cada vez más avanzadas y la voluntad de todas las partes es llegar a un acuerdo bueno, el último gran premio de Portugal que hubo en la Fórmula 1 fue en la temporada 1996, pero esto podría cambiar esta misma temporada según ha reconocido el portavoz de la pista Portimao en una declaración para el medio Autosport que dice así estamos en contacto con la FOM y en negociaciones avanzadas, como dijo Ross Brown, es una posibilidad bueno, la intención de todas las partes es cerrar un acuerdo para este 2020 bueno, por ahora nada está confirmado, pero sabemos que hay mucha voluntad entre los equipos de que Portugal sea elegido para el calendario y estamos trabajando muy duro, haciendo todo lo posible para tener la Fórmula 1 en nuestra pista bueno, y el portavoz del trazado de Algarve en este país dice así somos la opción que todos quieren por la ubicación, la pista, las grandes instalaciones que permiten una mayor distancia de seguridad del clima los hoteles y el impacto reducido en el país de COVID-19 bueno, y la decisión va a llegar precisamente el próximo mes y bueno, esto es lo que dice hablando sobre cuándo se podría tener lugar este evento y la fecha en la que podría llegar a hacerse oficial el portavoz de la pista portuguesa prefirió no avanzar ninguna información en estos instantes y aclaró que no llegará noticias oficiales hasta el mes siguiente que dice así, cualquier decisión solo se tomará en julio bueno, con esto Portimao recibiría por primera vez a la Fórmula 1 en su historia para celebrar un gran premio aunque ven, es cierto que los monoplazas de la máxima categoría se han visitado el trazado en otras ocasiones la última vez fue durante unas sesiones de pruebas que tuvieron lugar en diciembre del año 2008 y en enero del 2009 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao